¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al primer día de los últimos 12 días de Navidad Muda, o sea, los 12 días de Navidad Muda del año 2021. ¿Por qué los últimos? Porque creo que es el último año que lo hago. En serio, porque... ¡Hijo de eso, Pink Floyd! Me quedan suficientes películas para hacer estos 12 días, que bueno, como ya había dicho, por ahí les anuncié en el Facebook, van a ser 12 días, pero no consecutivos necesariamente como en días anteriores, bueno, como en años anteriores, para poder también hacerlo del Club de Cine Mudo y hacer otra cápsula regular antes de que acabe el año. Y pues, aparte, porque les digo, tengo suficientes películas, pero son malísimas, o sea, no las he visto todas, pero he chequeado las sinopsis y las reseñas en internet, ahora sí las chequeé antes, porque... Bueno, principalmente porque estaba buscando una, por lo menos una, que sea así suficientemente buena para hablar de ella en el especial de Navidad del Club de Cine Mudo, que sí va a haber, pero ya, ya escogimos ya las películas que vamos a comentar y son aparentemente buenas, pero lo que me queda son un poquito más de 12 películas, así de plano malas, malas. Y, o sea, dejé de ver las películas independientes por evitar películas como estas, o sea, como las que nos tocaron este año, más así de plano pésimamente malas. Ya no tengo también películas así clásicas, bueno, hay una, pero no es necesariamente navideña, pero transcurre Navidad, así que la agregué, pero ya no hay ninguna película ya que digamos clásica de Navidad de los 80, 70 o 90, no, o sea, ya, ya me las acabé todas y el próximo año, si acaso me sobran películas este año y salen alguna otra película buena el año que entra, hago una especial de Navidad y ya, ¿ok? No voy a hacer ya los 12 días de Navidad Mudo, principalmente por eso, porque son películas muy malas y, pues, bueno, así que vamos a empezar, yo creo que más que recomendarles las películas voy a recomendarles cuáles no vean y empezamos con la primera de este año que se llama Dismembering Christmas, o sea, desmembrando la Navidad del 2015, ¡ay, güey! Miren, a ver, es una trama increíblemente original, ahí les va, es un grupo de chavos, o de amigos, pues, que se juntan para ir a una cabaña en el bosque a celebrar en esta ocasión la Navidad, o sea, la misma película que ya hemos visto una y otra y otra y otra vez, que, o sea, son películas por las que dejé de ver las películas independientes, porque me salen siempre lo mismo, lo mismo, y ya me hartaba de estar hablando de lo mismo y de seguro ustedes también ya se hartaban de estar escuchando lo mismo, y es otra vez la misma película del grupo de amigos en la cabaña en el bosque que los empiezan a matar uno por uno cuando se separan o cuando tienen sexo o cosas, pero ahora con tema navideño, o sea, sí, y aparte es una película extremadamente cortita, digamos que quitándole los créditos duraría como unos 65 minutos, si acaso, y yo creo que es una ventaja probablemente, ok, bueno, y entonces, ¿quiénes son estos amigos? y ¿a qué van? bueno, a celebrar Navidad, pero ¿quiénes son? no sé, no puedo decirles, solo sé que es un tipo que se llama Mark, que los invitó a la cabaña de su padrastro, que van, pues sí, a celebrar Navidad ahí en la cabaña, y hasta eso, bueno, la escenografía está chida porque son en escenarios naturales, pero es lo que les digo, este tipo de películas son muy comunes porque, o sea, es muy fácil hacerlas, simplemente un güey consigue que le presen una cabaña en el bosque y se va con sus amigos a filmar, pero bueno, por lo menos consigue una cabaña en un bosque en diciembre bastante nevado, pero muy, muy nevado, está chingón eso, y creo que eso es lo único positivo, la ambientación, total, no sé quiénes son, no sé sus motivaciones ni sus personalidades, ni nada, se tardan media película en presentarlos y no me acuerdo nada de nadie, y total que empiezan a matarlos uno por uno una persona que trae un, o sea, qué pinche original, una máscara así como tipo de santo claus, y bueno, a los primeros los mata con un palo de hockey, con un moño, o sea, para hacerlo todavía más navideño, con un moño y así con tiras rojas y, y qué, blancas, así como si fuera un, un de esos, este, candy cane, ¿cómo se llaman las madres? De esos bastones de navideños, pues, ¿ok? De, de dulce, ¿ok? Entonces los mata con ese palo, a uno lo, lo destripa, y la, la otra chava la persigue y está dentro de la cabaña y la mata también con el palo de hockey. Bueno, a otros dos que andan, este, se van a la nieve a otra pareja, mientras uno anda subiendo y bajando con el tobogán, o sea, bueno, el tobogán me refiero ahí, así se llama el, el trineo, pues, o sea, el, sí, el trineo, anda así a madres por la colina y subiendo otra vez, la chava está haciendo un mono de nieve y entonces se agacha para ponerle una nariz al mono de nieve, así una zanahoria o algo así, cuando de repente ahora en la nariz tiene una madre filosa que alguien se la metió desde atrás, o sea, y cómo no lo está viendo, cómo no lo vio a alguien que llegó detrás del mono de nieve, que no es un mono de nieve así grandote como para que lo esconda todo, entonces queda la pendeja así viendo la, la nariz así de, de pico, cuando otro pico desde abajo de la segunda bola del mono de nieve, madres, la atraviesa y el pico de donde estaba viendo la madres también la atraviesa la boca, por la boca y se muere, y entonces el asesino en chinga se baja porque pone una, un alambre y ahí donde está este cuate bajando por el tobogán y baja y cuando pasa por el alambre, madre, se corta la cabeza, ok, la siguiente es otra chava que la persigue y con una de esas, bueno, en inglés se llama Raid o Raid, o algo así, que es la guirnalda o cómo se llama, de esas madres son esos círculos, eh, verdes donde hojitas y con moño y decoraciones que se ponen precisamente como decoraciones en las puertas y así, navideños este, a una chava la persigue y entonces le avientan a estas madres en la, en la cabeza le cae, cae en el, sí, le cae por la cabeza y con eso le corta la cabeza, le jala, afarentemente estaba filoso por dentro y se la jala y este, eh, le corta la cabeza, ok, ya queda nada más la última chava y la agarra la persona, la, la asesina, y les voy a decir spoilers así porque esta sí, no la vean, de plano no la vean, la agarra la asesina porque es una, una señora así bien viernes 13 y dice, oh, que no te había visto en no sé cuántos años desde que tu papá te llevó y se, nos, me dejó sola y no sé qué, y entonces la chava dice, qué, de qué está hablando, yo no soy su hija, o sea, está trastornada y no sé qué pedo, y ahí tiene los cadáveres de los demás así vestidos de, bien navideños, y entonces, mientras va por algo la, la señora esta, la mala, eh, la chava está amarrada en una silla, pero no mames, está amarrada casi casi con cinta de esas para hacer los moños de los, de los regalos, y nada más saca la mano así facilísimo y agarra un hacha que convenientemente dejó a la asesina, regresa a la asesina, madrela con el hacha, sale corriendo, la asesina se cae y ahí hay una especie de taladro de esos para taladrar el piso, tipo como para hacer algún agujero para pescar en el, en el hielo, y cuando se cae la, la asesina la chava agarra el taladro y madre se lo clava en la cara y lo prende el taladro, mientras una persona de fuera de cámara, por lo menos esa era la intención, con un tubo le está salpicando sangre en la cara a la chava, que se supone que es la sangre de la, eh, mala que le está taladrando la cara, o sea, qué inepto, completamente inepto, cómo es posible que no se dieran, bueno, probablemente se dieran cuenta, pero les valió madre, o sea, de que se ve completamente el tubo con el que le están salpicando la sangre a la chava desde un lado, cuando se supone que debía venir de abajo de, de ella, porque ahí abajo está el cadáver, pues, y sí, o sea, es lo que pueden esperar, las actuaciones son pésimas, pésimas de todos, los diálogos son completamente estúpidos, el audio, el audio es increíblemente malo, hay veces que no se oye y hay veces que no se, que se oye muy fuerte, hay veces que sean dos personajes en una escena y a uno, uno no se le entiende y al otro se oye bien fuerte porque está más cerca del, del micrófono, está pésimo el audio y luego cuando tiene música de fondo no se alcanza a escuchar lo que dicen, pero es realmente mal de madre, o sea, lo que digan porque no es, digamos, importante y pues no, o sea, pésima película y desgraciadamente creo que por ahí vamos para este, eh, a este año con las 12 películas de este especial navideño, así que bueno, esa fue la película del día 1 de Navidad Muda, Dismembering Christmas, desmembrando a la Navidad del 2015, evítenla a toda costa, continuamos yo creo que pasado mañana porque mañana sale Cápsula Muda, con el día 2 de Navidad Muda, sale pues, bye.